¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daiko, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Duki y Chiki Wanted, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Les confieso que ya estaba a 10 segundos de dormirme, pero se me ocurrió revisar Twitter antes de hacerlo y de entrada me aparece el duco defendiendo a West Dubai de los comentarios de Chiki Wanted. Desde ahí dije, esto está re picante. Les cuento que todo comenzó con Chiki Wanted que básicamente alzó un par de tweets burlándose de cuando West Dubai se aventó al público durante un show, casi nadie lo agarró. En cambio, a Chiki siendo pocas personas, sí lo agarraron. Chiki lanzó lo siguiente, jajaja, me tiré al público y eran repocos, pero me insistieron y revancaron. Pa' vos, West Dubai, jaja. Eso fue lo primero, pero lo volvió a hacer y además agregó un video donde prueba lo que hice. Uy, jajaja, colta. Que fue re poca gente y me agarraron. Igual pa' vos, West Dubai, que te tiraste si no te agarró ni el cuco. Un último tema para que el 808 más se doy empacar. ¡Mira la pocha, cabrón! ¡Mejor mía! ¡Eh, si me pido grabar! ¡Eh, pero ahora en el medio que se lo repongo, eh! ¡Uy! ¡Otos en los años! ¡Tú no es 6N! ¡Tú no es lo mismo automático! ¡Otos en los años! ¡Tú no es 6N! ¡Tú no es lo mismo automático! ¡Tú no es lo mismo automático! ¡No es lo mismo automático! ¡Tú no es lo mismo automático! ¡Tú no es lo mismo automático! ¡Viva la poca gente! ¡No, guacho, qué beef, West Dubai, ni a palo! ¡Me chupo, West Dubai! Yo no lo puse porque vi en Buenos Aires traque, cayó, re ripió, no lo agarró nadie, me tallé. Y ayer la mierda me agarraron 17 personas, amigo. ¿Me entendí? Me insistieron para que me tire. Pero bueno, nada, guacho, si tienen tanto para hablar, pónganse a hablar y pónganse a decir todo. Que nos conocemos, guacho, nos conocemos y nos conocemos hace una banda. Así que vos sabés lo que hay para decir. Ese tuit despertó la molestia en Duco, así que le respondió con lo siguiente. El cuco te agarró a vos, te bajó todos los dientes y dejaste de subir historias mostrando la cara porque justo salía tu epe y te daba vergüenza. Chiqui no le respondió en un principio, así que Duqui volvió a insistir. Respondeme Agustín, dale, contales a todos que te conozco desde que tenés 15 añitos, que con Dani estábamos en la misma crew, que no tenés ninguna glock y que te desmayaste en un en vivo de Instagram con un ribotril de 2 miligramos. Chiqui al parecer le dolió eso, así que respondió. Ah sí, ¿qué más querés que le cuente a la gente? Que me pediste hacer un EP para empezar el 2018 y te dije que no porque yo no quería salir atrás tuyo como todos los que te vivieron. Duqui volvió a responder, sí, contalo porque fue así, desde 2015 que te banco rapeando y siempre dije que ibas a ser bestia, tus primeros temas te banqué todos, de hecho me gusta lo que haces dejando de lado las mentiras de las pistolas. Chiqui respondió, amigo, las pistolas son lo de menos, acá lo importante es porque a una banda de artistas se le cierran puertas y no los dejan subir porque no conviene. Una pistola se la compra cualquiera que tenga plata y acá la plata no es el tema de conversación. No sé si esto siga pero ya voy a grabar el audio y si alguna nueva respuesta se lanza la agregaré durante la edición del video. Y si no, ya mañana seguimos con este tema.